El 17 de mayo vamos con el 3-2-1 de hoy, mucha actualidad, lo adelantamos. Vamos a empezar parándonos un poco en el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez. Ya se había comentado que iba a solicitar una quinta prórroga del estado de alarma y que por primera vez no sería por un periodo de 15 días, sino de un mes. Para contentar a los socios o posibles apoyos parlamentarios que necesita para sacar adelante esta quinta prórroga del estado de alarma, necesita descentralizar también ese mando único que tenía hasta ahora el gobierno central. Y lo ha dicho, lo ha dicho Pedro Sánchez, soltando un poco ese guiño de cara a los posibles apoyos tanto de PNV como de Esquerra Republicana. Vamos a ver si finalmente consigue el apoyo de Ciudadanos, que decía que apoyaría 15 días, pero no un mes. Le han preguntado varias veces insistentemente al presidente Pedro Sánchez si esa desescalada llegaría hasta el 30 de junio o si se ampliaría también en el mes de julio. Y no ha habido manera de concretar una fecha, pero todo hace indicar que los territorios que vayan más avanzados puedan terminar esa desescalada, ese estado de alarma a finales de junio mientras que otros territorios probablemente se haya entrado el mes de julio. Lo que sí que ha dicho Pedro Sánchez es que el estado de alarma, vuelvo a insistir, es la única manera de impedir o de combatir a este virus, limitar el movimiento y ha insistido también en fronteras seguras, turismo seguro, hay que garantizar la confianza para que los turistas regresen. Y ha matizado que, es un dato importante, no solo tienen que guardar cuarentena los extranjeros que vengan a España, también muchos expatriados que están regresando a casa y que tendrán que guardar esos 14 días de cuarentena. Por cierto, hablando del turismo, vamos a ver qué hacen los vecinos en Europa, en otras partes del mundo, cómo están reactivando el turismo, una empresa tan importante para muchos países de nuestro entorno, por supuesto también para España. Bueno, está moviendo ficha. Lo más llamativo ha sido Italia. Italia tiene dos fechas marcadas en rojo en el calendario, la primera el próximo lunes, donde la desescalada va a ser casi vuelta a la normalidad, prácticamente total, quitando los colegios. ¿Por qué? Porque después de 70 días de confinamiento, Giuseppe Conte va a permitir la apertura de todo tipo de negocios, de comercios, de restaurantes, de peluquerías, de gimnasios, repito, menos cines y centros educativos, prácticamente todo. También va a permitir la movilidad dentro del país. Y el 3 de junio, atentos a esta fecha porque va a ser muy importante en Italia siempre que la pandemia lo permita, y es la apertura de fronteras. Ojo, Italia, uno de los países que peor ha pasado todo esto del COVID-19, dice que va a permitir la apertura de fronteras con los países de Europa sin tener que pasar ningún tipo de cuarentena para los visitantes. Ojo, porque puede ser uno de los pocos países donde a los españoles a día de hoy no se nos exija pasar ninguna cuarentena. En otros países como en Grecia y en Portugal, que han sido modélicos a la hora de afrontar la pandemia, con menos población, pero también con mucho menos impacto, están reabriendo playas, están viendo ya de qué manera, por ejemplo, en Portugal lo van a hacer en las próximas semanas y van a utilizar tecnología. Lo hemos comentado ya aquí alguna vez. Atención a la tecnología porque hay muchas apps donde se va a poder ver el índice de ocupación de playas, de establecimientos públicos y pueden salvarnos a más de uno. Otra opción, por ejemplo, también en Europa, las repúblicas bálticas que han hecho, han abierto las fronteras, entre las tres, pero sus índices de impacto del coronavirus es verdad que son muy bajos, unos 10 casos al día más o menos, pero claro, viven del turismo y no solo del turismo de las tres repúblicas bálticas, sobre todo del turismo de alemanes, de escandinavos y de rusos y tienen ahí sí las fronteras cerradas. Por cierto, ojo con Rusia, que es el segundo país en número de infectados a nivel mundial por detrás de Estados Unidos. Y hoy nos queremos quedar también, este domingo, con dos imágenes que nos llevan a la reflexión. Sabéis que el sábado se tenía que celebrar Eurovisión, el festival de Eurovisión. Un domingo normal después de Eurovisión estaríamos lamentándonos, probablemente por la mala posición de España, si merecíamos más, si nos han dado votos o no votos. Pues bien, por primera vez en 65 años no se celebra el festival de Eurovisión, pero sí se ha celebrado una gala, digamos, telemática, virtual, donde los protagonistas han estado presentes, pero no es lo mismo. La ventaja, que repito, no hemos quedado últimos, penúltimos, no ha habido votaciones ni humillación para los cantantes y los artistas españoles, que muchas veces es inmerecida. Y luego la otra imagen nos llega del fútbol. Fijaos, este fin de semana ha vuelto el fútbol en Alemania y ha sido un escaparate para muchos deportes, para muchos deportistas. Hemos visto, por ejemplo, cosas tan curiosas como, bueno, el estadio sin público, se oía el eco, eso sí lo hemos visto alguna vez en televisión, cuando ha habido algún estadio clausurado, pero sin foto inicial, sin darse la mano cordialmente antes del inicio del partido, los capitanes con los árbitros o entre los jugadores. Cada botella de agua era personal, estaba marcada con el número, el dorsal de cada jugador. Se ha desinfectado la pelota continuamente. Y lo más llamativo de todo ha sido, imagino, me pongo un poco en la piel de ese jugador, de Haaland, del Borussia, marcando un gol y con toda la adrenalina intentando celebrarlo, pero rápidamente se ha contenido distancia con el resto de compañeros, porque ha sido un gol sin abrazos, pero sí con baile. En definitiva, hay que adaptarse a la nueva situación hasta que aparezca la vacuna, veremos si es a final de año o ya el año que viene, y tendremos que aprender a convivir con este virus, tendremos que salir de casa, tendremos que poder, también, ¿por qué no?, lo dicen todos los partidos políticos, manifestarnos, pero con cabeza, con distancia de seguridad. Tendremos que aprender a ver el deporte así, a ver el cine medio vacío, a ir a un museo con solo un tercio de aforo, a no poder abrazar y besar tanto como antes. Entonces, bueno, son reflexiones de esta etapa de nuestra vida, pero que, si lo sabemos hacer bien, también podemos seguir disfrutando de cosas tan sencillas, como una canción, como el fútbol, o como dar un paseo por la calle. Lo he dicho, nos vemos, y hablando de paseos, hoy en nuestro Café Con, nos vamos a ir con un guía turístico a Asturias, a hacer una caminata, si os apuntáis, os espero. Adiós.